hola qué tal amigos bueno este bienvenidos a una más de mis aventuras bueno en esta ocasión ando este bueno voy a los manglares voy a ir a de busca de los cangrejos azules vamos a ver si este tenemos alguna captura en esta ocasión voy a usar este lo que es una una varilla con punta un bueno lo hice yo mismo trae una cuerda una línea con este cual va a ser este ahora lo con lo que voy a cazar también por igual una resortera hice una resortera esta este esta resortera la hice en casa y pues es fácil de hacerlas con una bueno en muchos lugares le dicen tirachinas o resorteras y esta es así de esta forma vamos a hacer una demostración cómo voy a tirar voy a hacer esta forma si me veo aquí verdad ok vamos a tirar se hace de esta forma vamos a buscar el cangrejo cuando veamos el cangrejo le vamos a tirar y tratar de ensartar los vale esperemos tener alguna captura por ahí pues le quiero más que nada también por igual compartirlo este como cazarlo y ya prepararlo simplemente nada más es para hacer una un caldo una comida vale en la casa simplemente ocupamos de unos tres o cuatro no vamos a cazar más de lo que debe de casarse nada más tres o cuatro eso es lo que se ocupa para hacer un caldo a que no para no esté matar demasiados animalitos nada más tres o cuatro vale eso es para el caldo este vamos a vamos a ir a la laguna vamos a tratar de tenemos algunas capturas como le digo vamos a usar la resortera vamos a tratar de obtener algunas capturas con de cangrejos azules vamos a buscar más que nada un saludo muy especial ahí para todos mis amigos de perú brasil de indonesia de mis amigos de ir este de argentina de colombia mis amigos de japón de china bueno para todos mis amigos de aquí mismo del municipio benito juárez saludos y bendiciones para todos ustedes también por igual a mis amigos de tecpan de galeana de atollas de álvarez mi hermanito de alma este pescado con jaime jiménez el guanaco solitario se están y conociendo para el libro dado hasta colombia salud y bendiciones para este costando cocinando con veros por igual también para mi esposa que en esta ocasión anda conmigo por ahí anda vaya adelante ya va caminando ya este yo creo que ya llegó a la laguna no sé pero este ahí va adelante va con mi hijo también por igual de este le quiero mandar un saludo muy especial para mis amigos de aquí de san jerónimo para que tú salmerón edra salmerón y jose salmerón gracias por su apoyo hermanos pues aquí andamos un rato vamos a tratar de tener algunas capturas de cangrejo y demostrar y mostrarles ustedes cómo se cocina o ya cocinado ok voy a estar compartiéndolo para este para que ustedes también igual conozcan los lugares de estos donde ando obviamente son lugares donde pues muy poca gente viene bueno vamos a continuar y ah y ah 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 ya tenemos la primera captura es la primera es un mollo es un mollo macho bueno es que son los son las donas son las tenazas ah como le digo nada más vengo por tres nada más para hacer el caldo ok no vamos a matar muchos nada más para el puro caldo estamos haciendo la técnica de la resortera bueno vamos a continuar suelen andar por esas partes donde está el monte salen unos más grandes todavía que estos y voy a tratar de agarrar uno con la mano también por igual para mostrarles que bueno mejor no porque muerden muy fuerte ya llevo este el primero y pues vamos a continuar ok a continuar vamos a seguir para este lado a ver si sale algún otro ok vamos a ver si sale algún otro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima. hermanos. esta es mi estufa casera. es un caldo de camarón. un caldo de camarón. un caldo de camarón. miren. y el caldo de camarón y cangrejos. o cangrejos o caldo de camarón. no se como le llaman u ganarán. miren. nada más que bonita alumbrada. que hace. esta estufa. fácil de hacer. ahí le voy a estar mostrando después como se hace. ya empezó a hervir ok estas estufas son ideales para hacer campamentos donde no se pueden hacer fogatas y para que no tengan algún accidente para que no se queme en otro más que nada el pasto se puede conseguir una estufa de esta forma esta la hice yo ahorita para mostrárselo a ustedes caldo de camarón en estufa casera ok hermanos bendiciones y 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